Este Consejo Oaxaqueño se visite en el Senado. 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 Gloria, Diana y Juana volvieron a hacer gran trasplante. Ya puedes tomar agua, puedes comer de lo que sea, puedes ir a jugar sin tener temor, puedes correr sin cansarse, puedes caminar los metros que tú quieras. Con el trasplante en verdad es uno a nacer realmente porque no tienen limitaciones. Cuando alguien fallece y los dos familiares también que no piensen que algunos dicen que se van en pedazos, no es cierto, la tumba ya no sirve para nada y a nosotros no sirven de mucho. El IMSS realiza la mitad de los trasplantes que se hacen en el país. Y de 1963 ha trasplantado casi 2.500 niños. Carle Hernández 440. Diversas viviendas fueron afectadas. Es una zona de alto riesgo. No es claramente que han caído piedras gigantes a estas zonas. Las lluvias recientes han puesto a miles de capitalinos en riesgo. Cuando llueve en los cerros, cae mucho más que agua. Expediente 40. Domingo 23 horas. Proyecto 40. Esa alza en el impuesto del refresco, para nosotros los microempresarios, para nosotros los comerciantes, representa un 35% de mi situación. Ya no me van a comprar y obviamente yo también ya no voy a vender lo que vendía antes. Sí, sí me preocuparía. Porque entonces te quedo y diría yo, propiamente, este negocio para mi vida. Creatividad para el bien común. Una forma de pensar que la ha colocado entre los líderes mexicanos 40. Fórmula 13. En el 2231. Proyecto 40. Sexto Festival Internacional de Mentes Quillantes. 10 euroserías. Las ideas peligrosas rompen lo establecido. Pero también construyen el futuro. Son extremadamente contagiosas. Nadie es inmune al pensamiento creativo. Porque siempre está al acecho. CiudaderasIdeas.com Ven a contagiarte el 7, 8 y 9 de noviembre en Puebla. La ciudad de las ideas 2013. Proyecto 40 HD llega a Toluca. Sintonizanos por el canal 6. Descubre el entretenimiento inteligente. Búscanos en nuestra página. Proyecto40.com Diagonal H. Búscanos en la página. Búscanos en la página.